En los últimos años se han instalado cada vez más sistemas de almacenamiento de energía en combinación con centrales fotovoltaicas o eólicas. Los daños mecánicos, el sobrecalentamiento o los daños causados por rayos y sobretensiones pueden dar lugar a situaciones de emergencia que pueden provocar la descarga involuntaria de toda la energía o graves daños en las baterías. Las instalaciones SAE son muy sensibles a las sobretensiones transitorias debido a los rayos. Necesita una estrategia de protección para proteger sus instalaciones SAE. El uso de DPS de tipo 2 asociado a fusibles delicados se considera obligatorio en la parte DC de las instalaciones de almacenamiento. El cuadro eléctrico principal también estará protegido por un DPS y su fusible específico. La protección de las líneas de comunicación contra las sobretensiones transitorias también se está convirtiendo en algo esencial. Debido al riesgo de impacto directo de rayos, debe instalarse un DPS de tipo 1 en la entrada DC del inversor fotovoltaico. Las aeroturbinas también deben protegerse contra las sobretensiones. Un enfoque profesional de la protección contra rayos y sobretensiones garantizará una larga vida a sus sistemas de almacenamiento de energía. CITEL, su experto en DPS.